hija lo cuidaba. ¿Ah? Así es, Memo tiene mucha fiebre. Hay que llevarlo al médico. Hijo mío, ven aquí, cariño. Así es. ¿Por qué me mentiste? ¿Ah? Este tipo estaba cuidando a nuestro hijo. Así son las cosas ahora. Elías, nuestro hijo está enfermo. Y tú hablas tonterías. ¿Qué clase de padre eres, ah? Este hombre lo ama como si fuese suyo. Vino a traerlo desde tan lejos porque está enfermo. Solo se preocupa por su salud. Pero tú, tu corazón se ha convertido en piedra. Permítanme revisarlo. Allá bajó la fiebre. Lo mantendremos esta noche en observación para poder darle algunos medicamentos más. Si se siente mejor mañana en la mañana, luego de un chequeo podremos darle de alta. Muchas gracias. Muy bien. De nada, que se mejore. Muchas gracias, doctor. Que se mejore. Nos vemos. ¿Quién sabe cómo lo cuidas en esa helada montaña? Hay calefacción, Ilias. Es una casa de verano. La puerta a la chimenea y todo está al descubierto. ¿Cómo va a calentarse teniendo una buena casa? Ah, lo olvidaba. El señor Zen si te está adaptando a la casa. Ilias, no digas tonterías. Sabes muy bien por qué estoy allá. Muy bien, Asie. No sigamos. No dejaré que ese hombre vuelva a cargar a mi hijo. ¿Lo entiendes? No volverá con ese hombre. Hola, voy a refrescar un poco a este pequeño. Hola, señor Ilias. Qué lindo bebé. Se parece a usted. Es muy lindo y también encantador. ¿También serás un campeón como tu padre cuando crezcas? No. Por alguna razón, su madre quiere que sea un pescador. ¿Cierto? ¿Qué? Dios, dame paciencia. Tranquilo. Casi llegamos, papá. Vete, llévate a la niña. Ayla, cálmate. Sabía que esto pasaría. Espero que lo atrapen. Yo me encargo, cariño. Por favor, cálmate. Llévate a la niña. No esperes aquí. Si la policía pregunta de que un ladrón entró y luché con él, lleva a la niña con los vecinos. No la mantengas aquí. La enfermera nos consiguió una habitación privada para que estés más cómodo. No iba a dejar que un campeón como tú pasara un mal momento ahí. Ay, qué lindo bebé. Se pareció a usted. Sí, claro. No, no puedo despertar a la mujer a las tres de la mañana. ¿Quieres algo de comer? No. ¿Café? Gracias. Vamos, ve a dormir. Tienes mucho sueño. Acuéstate junto a él. ¡Quieres algo de comer! ¡Gische! Cierra los ojos. Tú primero. A la vez. Tú primero. ¿Despertaste? Buenos días. ¿Dónde está mi hijo? ¿Ah? Ven aquí, hijo. Se ve mejor. ¿No es verdad? Está bien. Está de buen humor, ya está jugando y la fiebre desapareció. Espera, te traje algo de comer. Mira que despierto está. Sí. 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 Llegamos a esto. ¿Cómo está el pequeñito hoy? Bien, estamos muy bien. Bien, revisemos su temperatura. Muy bien, la fiebre ha desaparecido, ¿eh? Ya que este pequeñito está bien, podemos darlo de alta. Muchas gracias, doctor. Que se mejore, tengan buen día. Señor Elías, venga conmigo para firmar los papeles. Ay, qué fastidio de mujer. Venga conmigo para firmar los papeles. Ay, qué fastidio de mujer. Ven aquí. Así es. ¿Te irás de nuevo así? ¿Ha cambiado algo, Elias? Una cosa no ha cambiado. El amor que sentimos. ¿No fue hermoso anoche? Los tres juntos en la misma habitación, como debería ser. Lo fue. Entonces, ¿qué fue todo eso? Elias, necesitamos un tiempo. Ambos sufrimos mucho. Aún tengo miedo. Quiero construir un futuro para mí en lugar de pelear por los mismos problemas. He dependido mucho de ti. He esperado mucho de ti. Y ese ha sido mi error, ahora lo sé. Tomemos un taxi. Y dejemos todo así, ¿quieres? Antes de arruinarlo. Pesca a ti. Así, ya está. Tomemos un taxi. Tomemos un taxi. Tomemos un taxi. Tomemos un taxi. Amén. ¿Qué ocurre, señor Sensi? No me ha preguntado por el resfriado. No ha puesto este lugar en cuarentena. Ya no es necesario. El niño se enfermó. No me diga. Están en el hospital. Elías está con ellos. Se enfermó y tuve que llevarlo con la sierra. Ella estaba en la fiesta de la boda. Fue un mal momento. Y para no causarle problemas, ni siquiera pude llamarla. ¿Podrías tú...? ¿Podrías intentar llamarla al menos? ¿Podría...? Por supuesto. Por supuesto. Iré a llamarla. ¿Hola? Señora Marianja, habla el señor Tufan. Se ha excedido en el límite que mi cliente le dio. No puede esperar más. Mañana tomará acciones. Dígale a Elías que se vaya al demonio. No tengo más que decir. Es mi decisión. No te preocupes. ¿Era el abogado? Dice que es el último día. Ilías. Necesitamos hablar. ¿Podemos vernos? Está bien. Estoy en el café. Venga para acá. Oh, llegaste. Gracias a Dios. ¿Cómo está Mehmet? ¿Está bien? Ya bajó la fiebre. Qué bien. Ven aquí, ven aquí. Eso es. ¡Creciste en una sola noche! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! Ven aquí. Sam, sí. Estoy preocupada por lo que ocurrió anoche. De repente todo se salió de control. Está bien. No quise ir al hospital sin que lo supieran. ¡Claro! Hiciste lo correcto. Pero ya conoces a Ilías. Es un niño también. Bueno. Tengo trabajo que hacer. Marianja está en la casa. Mantén a Mehmet caliente, ¿de acuerdo? Y, por favor, no lo descuides. ¡Ay, no! Planeaba dejarlo andar descalzo en la nieve para que mate los gérmenes. ¿Soy demasiado sobreprotector? Solo bromeo. Mehmet es muy afortunado de tenerte. ¿Qué más necesita un pequeño? No, no! No, no! No. No, no, no. No, no! No, no, no! No, 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 no. No, no, no. Muy bien, señor Sensit. Lo escucho. Lo que haces con Mariamja no está bien. ¿También se va a meter en esto? ¿Vas a agradecerle a la mujer que ayudó a tu hermana y a su bebé, mandándola a la cárcel? El problema es la niña, señor Sensit. Mi hermana dio a luz y yo soy su tío. Eso lo entiendo. Lo entiendo. Pero me parece un error separar a una niña de las personas que cree que son sus padres. ¿Nunca te has puesto en la posición de ella? Vamos, dime qué tipo de amor es ese, Ilias. ¿Es posible que seas tan duro y egoísta? Además, estás mandando a la mujer que tuvo los escrúpulos de hacer algo, aunque resultara algo malo. Estaba justo aquí. Debió haberse ido. Cariño, no es necesario. Vamos, no perdamos el tiempo. No es momento para conocer al hombre que te arrolló. Lo golpearé en la nariz. ¿Es lo que quieres? No seas así, Ilias. Es un buen hombre. Fue muy amable conmigo ese día. ¿Sabías? Estaba muy triste. Deberías agradecerle. Es fácil para usted decirlo. Mire, solo quiero reunir a mi hermana con su hija. Marienja debe entender eso. Escucha, no puedes darle tu hijo a alguien. Dejarle saber que son sus padres y luego decirle, ¿sabes qué? He cambiado opinión. Me la llevaré. No puedes hacerlo. No puedes ignorar a las personas que la amaron como si fuesen sus propios padres. Y el gran esfuerzo que han hecho. No lo hagas. Ilias, nuestro hijo está enfermo. Y tú hablas tonterías. ¿Qué clase de padre eres, ah? Este hombre lo ama como si fuese suyo. Vino a traerlo desde tan lejos porque está enfermo. Solo se preocupa por su salud. Pero tú, tu corazón se ha convertido en piedra. Mariamja puede ir a la prisión. Y aún así me pide que deje todo así. Que hagan lo que quieran. No hagas esto. Por favor, no lo hagas. Señor Senzi. Quería disculparme por lo que ocurrió anoche. Perdí el control por culpa del alcohol. Lo siento. Buenos días, mamá. ¿Cómo estás, Sibel? ¿Cómo puede estar? Ya era una molestia, ahora está peor. Me enfermaré por su mal temperamento, Narmín. Una persona tan enferma debería estar en silencio, ¿cierto? Aquí estás. Bienvenida, Helín. Hola. ¿Cómo estás? Tenemos mucho que agradecerle. No nos dejas solas. Que Dios la proteja. Adiós, mi niña. Está bien, hablaremos luego. Entra. ¿Cómo está? Pues, ¿cómo puede estar? ¿Por qué no nos deja en paz? Ay, mamá. Actúas como una tonta cuando las cosas te convienen. Muchas gracias por preocuparse. Buenos días, señora. Estuvimos aquí todo el tiempo durante tu cirugía. Muchas gracias. Nos informaron minuto a minuto sobre la operación. Querida Helín, te has preocupado tanto. No te hubieses molestado, no era necesario. No es molestia, estoy para servirles. Sibel vi a tu doctor en el camino. Dijo que todo salió bien y que te recuperarás pronto. No lo sé. Desde aquí no parece tan sencillo. No tengamos falsas esperanzas. Escucha lo que dice. Ha estado así todo el día. Estoy cansada de escucharte hablar así, Sibel. Por favor, no discutan. Ambas están cansadas, ambas están nerviosas. No hagan eso. Estoy nerviosa por su culpa. Llora por Toto durante todo el día. Ay, pero ¿qué les ocurre? Son madre e hija. Me hace sentir como si me hubiera rendido. Se molesta sin necesidad. No se recuperará con esa actitud. Ay, por favor, no diga eso. Tranquila, necesita animarse. Salgamos un rato para que Sibel pueda descansar. Le traje algunas revistas. Puede quedarse con la enfermera. Vamos, salgamos a caminar un poco, ¿está bien? Pues yo no lo sé. Mamá, por Dios. Llévatela de aquí y no la traigas en un par de horas. Llévala a pasear. Vamos. Está bien. Demonios, ese hombre... Tiene razón, hermano. Es honesto y sincero. Me hizo sentir peor. ¿Quién? El señor Sensit. ¿Sensi? Él es honesto. Serás como él cuando crezcas. ¿Sí? ¿Quién habla? Señor Ilias, llegó el día. Debemos proceder contra... La señora Marianja. No. Mejor esperemos un poco. No nos precipitemos. Hablaremos luego. ¿Renunciaste al divorcio? No. Este es otro asunto. Veremos qué ocurre en la primera sesión. A fin de cuentas... Yo quiero tener a mi hijo, pero así no... Tiene intenciones... De regresar, así que... Este es otro asunto. ¿Qué ocurre? Narmín tuvo una hija. Es increíble. La dio en adopción. Tiene cuatro. ¿De qué estás hablando? Ya lo verás. ¿Qué te ocurre? ¿No pareces tú esta mañana? Nada, querida. Estoy bien. Ustedes se traen algo entre manos. ¿Qué ocurre? Hola, ¿qué desea? Llegó alguien. Está bien, está bien. Venga y hablamos. Sí, sí, mañana me parece bien. Que tenga un buen día. Adiós. Buenas noticias. La página web funcionó. Mañana las personas de la agencia de turismo vendrán para ver el lugar. Si les gusta, traerán a un grupo cada semana. ¡Ay, Dios! ¡Bienvenidos! Muy bien. Tu madre será millonaria, hijo. Hola, Asie. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Queríamos despedirnos y ver al bebé. Mehmet está bien, no se preocupen. Y disculpen por haberme ido de su boda. No te preocupes, esas cosas pasan. Todos estaban tan ebrios que ni siquiera se dieron cuenta. Pero igual fue una hermosa noche. Y, ¿ustedes qué van a hacer? ¿A dónde irán de luna de miel? Reservó un maravilloso hotel en Estambul. Iremos por diez días. ¡Qué bien! Deberíamos irnos antes de que sea de noche. No perdamos nuestro primer día de camino. Homer, prometiste no apresurarme. ¿Lo ves? Intenta discutir el primer día. Sean felices. Y valórense el uno al otro. Gracias. Nos vemos. Adiós. Llamen cuando lleguen, ¿sí? Está bien. Nos vemos. Entonces, ¿vendrán turistas? Sí, como dije. Si les gusta el lugar, traerán grupos todas las semanas. ¿Quieres que contrate un grupo de espadachines? Tú y Mariamja pueden ponerse un traje tradicional y yo usaría un turbante. ¿Qué? Me quedaría bien. Te verías fabuloso. Vamos, cariño. Estoy exhausta. Me duelen los pies. Nadie podrá sacarme de aquí en tres días. Tomaré un baño e iré a la cama. Muy bien. Que lo disfrutes. Yo bajaré un momento a revisar mi correo electrónico. ¿Está bien? Está bien, no tardes. No lo haré. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y cómo va tu luna de miel? Bien. Estamos felices. Mi esposa está en la ducha, así que no tengo mucho tiempo. Me sorprendió tu mensaje. Está bien, está bien. Aquí está. Tu regalo de bodas. Pero, ¿qué escritura es esta? Es de una tienda. Eres el dueño. Y las ganancias son de seis mil liras al mes. Pero, ¿por qué me compraste un regalo tan costoso? Incluso pensé que me despidirías. ¿Qué tramas esta vez? Dime. Gracias. Gracias. Anda, bebé. Lo necesitarás para lo que te voy a decir. Muy bien. Escucha. Escucha con mucho cuidado. Porque para que este plan funcione a la perfección, debes actuar muy convincentemente. ¿Está claro? Sé que te he tratado mal los últimos días, pero es por una buena razón. Ya verás. Mamá piensa en ti todo el tiempo. ¿Por qué no vas a Estambul también? Ella quiere verte. No quiero, Elias. Por favor, no insistas. Hermana, pronto tendremos noticias de Yul. No te preocupes. Ese barco se arpa hace mucho tiempo. Ahora puede estar en cualquier parte. Muy lejos. Muy bien. Iré a buscar a Gelin. ¿Gelin? ¿Ella va también? Sí. Ella verá al doctor. ¿Qué le ocurre? No lo sé exactamente. Me tengo que ir. Cuídate, ¿está bien? Lo haré. Lo haré. Esafer, quiero pedirte un favor. No lo haré. No lo haré. No lo haré. Ah, no. No te apresures, yo te ayudo Yo te ayudo Vamos Gracias Está bien Vamos Quién será? Narmín Narmín Narmín, está bien, no abras la puerta Narmín Narmín Está bien Pero por favor, al menos date la vuelta Para ver tu cara por la ventana Muy bien, entonces Ya que no saldrás Esperaré aquí hasta que lo hagas Ahí estás ¿Sabes? Es bueno ver tu hermoso rostro Aunque sea a través de una ventana No te apreses, no te apreses, no te apreses No te apreses, no te apreses Llegaste temprano No hay mucho trabajo antes de Año Nuevo Tagir Necesito algo de dinero Habrá una comida para Año Nuevo en el colegio Necesito comprar cosas ¿No vamos a ir juntos? ¿Tú celebras el Año Nuevo? Soy un ser humano, ¿no? Pues no tengo nada que ponerme ¿Suficiente? Como te dije, hay poco trabajo Debo colaborar con la gente de la otra casa Toma Tú no eres su padre Por Dios Deberías dejar que se las arreglaran No digas eso Ellos son mi familia Han hecho mucho por mí No digas eso ¿No es suficiente trabajar por migajas todos estos años? Ilias debería pagar tu parte Hospitalizaron a Sibel en una clínica privada en Estambul Homer también gana bien Te dejaron solo en ese taller y tienes que hacer Todo tú solo Siempre dando todo sin recibir nada a cambio Oh Ah, Homer Tuvo dos ceremonias de boda con Salihá Las llevó a Estambul para su luna de miel Y tú vas de tonto Y quieres regalarles a ellos todo lo que tienes Deja de discutir Tengo dinero en el banco Sacaré algo y te lo daré ¿Cuánto dinero puedes tener en el banco? Soy tu esposa ¿Por qué no sé nada de eso? Podríamos abrir una cuenta juntos Así podrás sacar dinero cuando quieras ¿Para qué querría tu cuenta? No, gracias Vaya ¿Veinte mil liras? Vaya, vaya ¿Cuánto dinero tienes aquí? ¿Qué vergüenza, Tahir? Vaya, vaya, vaya ¿Novio conquistás Estambul? Mejor si me llamas el conquistador de los centros comerciales Si alguien me pregunta dónde pasé mi luna de miel Sería en todos los centros comerciales Es increíble ¿Y qué tal el trabajo mientras no estuve? Todo bien Saqué las cuentas del año Y tuvimos ganancia Gracias a Ilias no se notó tu ausencia ¿Sabes? Volvió al trabajo No lo sabía Ah, pero no sabes la noticia más impactante Gelín vino el otro día Primero estaba un poco extraña Y luego se desmayó de repente Todos estábamos paralizados Pero Ilias la tomó de inmediato, por supuesto ¿Sabes? Creo que esa situación es muy extraña Viejo Esa mujer no estará embarazada o algo así, ¿cierto? ¿Qué sé yo, hermano? Ilias no dice una palabra ¿Hablaste con Gelín desde Estambul? Por supuesto que no, amigo La mujer no quiere atender mis llamadas Sí, sí Pero algo ocurre Debe estar enferma o algo así Hay que descubrir qué sucede Nuestro futuro depende de ella Tenemos que saber qué está pasando Oh, señor Ilias Estábamos hablando de usted Y por ahí dicen que las mujeres Son las que chismean todo Pero entonces, cuéntanos ¿Qué pasa contigo? Para que no tengamos que hablar de ti, viejo ¿Qué le ocurre a Gelín? ¿Se desmayó o algo así? Déjenla tranquila estos días Ahora voy a Estambul Los estudiantes que se han inscrito En la escuela de motociclismo Antes del año nuevo deben pagar Puedes encargarte de eso Ilias ¿No tenemos derecho a saber Acerca de la salud de Gelín? Está bien, está bien Lo hablaremos luego Ya me voy Nos vemos Y ahora se va con ella a Estambul El I se ve muy mal No se parece ¿Te sirvo? Omer Estuve pensando Podríamos hacer una fiesta en casa Para nuestros amigos En nuestro primer año nuevo Podríamos invitar Ilias, Tahir Yemi a los demás ¿Una fiesta? Genial, pero ya tenemos una fiesta en el café Vamos a estar allá Quedémonos en casa para variar Sé que en las fiestas del café Hay muchos hombres tomando cerveza Estemos en casa E invitemos a nuestros amigos Y tú invitarás Así es, ¿cierto? ¿Ah? Escucha, solo quiero que sepas Que Ilias y Gelín Se fueron juntos a Estambul hoy Es obvio que esto se salió de control La mujer ni siquiera nos saluda Cuando nos ve Y... La mamá y la hermana de Ilias Están quedando en casa de Gelín En Estambul No es cierto Exacto Yo no sé si así vendrá o no En la noche es tarde Invita a Ilias y a los demás Bien, ya veremos Muy bien ¿Están listos? Voy a anunciar las cifras oficiales Hoy hemos tenido las ventas más altas del mes Este negocio para turistas resultó muy bien Me iré ¿Ya se va a ir? Todas las noches es lo mismo Siempre solo Siéntese y cene aquí ¿Qué vas a hacer solo en casa? Podemos cenar todos juntos ¿Cierto? No, hay que saber dónde está el hogar ¿Y tú qué sabes? Quizá vaya a cenar afuera Ah Vas a beber No, voy a comer un hígado en ese restaurante No tomaré ni un solo trago Claro Silencio, no lo avergüences ¿Por qué avergonzado? ¿Acaso es un niño? Mi padre también se toma un trago de raki todas las noches Siempre que uno se controle está bien Ay amor, ¿quién es lindo? Ay sí, qué lindo Es difícil estar sola No es tan mal Si lo piensas al menos Nadie te da dolores de cabeza No digas eso Tú necesitas Alguien contigo Mira, ahora yo tengo Algo interesante en mi vida Porque tú estás aquí De lo contrario Estarías sentada en casa Sola o muera ¿Quién llamará tan tarde? Hola, Salija ¿Ya regresaste del viaje? Regresamos ¿Cómo estuvo? Cuéntame Fue como un sueño Así es Voy a hacer una fiesta de año nuevo Ven temprano y quédate conmigo esa noche Y podré contarte todo Así son las cosas Vas a estar ocupada Así es ¿Quién va a ir por ti a las montañas en año nuevo? Ven tan pronto termines de trabajar ¿O voy a molestarme? Bien